La CGTP considera que el fallo que condena a Garus es un triunfo de las y los trabajadores que defienden las libertades democráticas y los derechos humanos de nuestro país. El 11 de junio de 2013, fecha en que se dio el hecho, se daba seguimiento por medio de pinchazos telefónicos a dirigentes sindicales, políticos y de la sociedad civil que demandaban respeto a los derechos humanos. Saludamos al compañero Filemón Medina, al sindicato de periodistas, a la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá que mantuvo una posición firme en virtud de que se hiciese justicia.